¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo que sienten mis enemigos. Se lo que sienten mis enemigos, se lo que sienten mis enemigos, se lo que sienten mis enemigos. Se lo que sienten mis enemigos, se lo que sienten mis enemigos, se lo que sienten mis enemigos. Se lo que sienten mis enemigos, se lo que sienten mis enemigos, se lo que sienten mis enemigos, se los scenechек siguen a los enemigos, se lo que la sienten mis enemigos. ¡No escondo mi dolor! ¡Lo utilizo! ¡No escondo mi dolor! 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 ¡Les mostraré lo que significa caer! ¡Gracias! 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 Mis alas están abradas pero mi alma vuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vigila los cielos. ¡Másacre enemigo! ¡Másacre enemigo! ¡Másacre enemigo! ¡Has mandado! ¡Másacre enemigo! ¡Másacre enemigo! ¡Másacre enemigo! ¡Másacre enemigo! ¡Másacre enemigo! ¡Más distributor! ¡Suscríbete! 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 El dolor debe sentirse. Ha muerto un aliado. De vuelta a la batalla. De vuelta. De vuelta a la batalla en un solo profil. Rijulados de la palma. De vuelta a la batalla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!